¡CAMPIONS! ¡CAMPIONS! Nos encontramos una vez más en Galápagos, específicamente en Santa Cruz. Y la primera vez que yo vine les mostré una perspectiva muy barata de cómo ustedes pueden venir acá. Pero me faltó algo muy importante, la esencia de este canal, la esencia de un champ, la comida. Así que el día de hoy les vamos a mostrar dónde comer en las Islas Galápagos. Y no es que yo sea un experto y conocedor y haya conocido todos los lugares. ¡No! Para eso tenía que traer a un galapagueño de corazón, a alguien que conozca las huecas, a alguien que tenga la misma sensación que yo. Así que por esa razón le hemos traído al Tortu. Así que el buen Tortu va a ser nuestro guía gastronómico oficial en Galápagos, específicamente en Santa Cruz. Aquí todos los galapagueños de corazón le dicen limón y café. Y por la bandera de Ecuador ya ese lugar promete. Y quiero mostrar este porque la verdad a mí me encantó. Hay música en vivo, hay presentaciones. Es uno de los pocos lugares que tiene todo eso y coincidencialmente juega la selección. Así que vamos a vivir al máximo en uno de los mejores lugares para comer y pasar un buen rato. A ver. 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 Es uno de los lugares que a mí más me gustó, muchachos. Porque vean, ni siquiera tiene ventanal. Y es como que toda la brisa galapagueña te entra. Respiras Galápagos aquí Mientras que te pegas una cervecita Una comidita bien bacán Y en esta ocasión ver el fútbol Vean este menú tan elegante O sea, desde ya un buen restaurante Aquí en Galápagos que te ofrezca variedad Es muy importante Hay entradas, hay comida vegetariana Carnes, pescados Incluso hay cafecito, cafecito galapagueño Spoiler alert Raimi Cafe Galápagos ¡Hoy! ¿Qué mismo empieza Ecuador? ¡Vamos ahí Ecuador! Pero nosotros aquí pedimos lo mejor Para ver el partido Cervecita artesanal Con parrilladita Y Nacho Vean nada más de esta belleza muchachos O sea, realmente es impresionante Como uno tranquilamente puede disfrutar aquí en Galápagos Una buena comida Lo que nosotros pedimos fue como que un piqueo de carne Pollo, chorizo, mariscos, papas Esto es un plato internacional made in Ecuador Camaro Camar overage Camarón a la parrilla del還有 Hay que pararse mi hijo ¿Qué emoción, dios mío? ¡Golazo mi chapa! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Muy bien! ¡Gol! 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 ¡Qué gracia! 3-0 en menos de 20 minutos. Super chévere. Muchachos, porque no solamente aquí hay una cerveza artesanal, hay una mesa exclusiva como para que ustedes se puedan servir cerveza ustedes mismos. ¡El sueño de todo ecuatoriano viendo el partido! que bacán que se pasa acá a todas las personas le preguntaron el resultado y a los que atinaron van a sortear una botella de huevo sin haber pagado nada el todo le atinó 3-0 bien solamente porque gana ecuador se aprende la fiesta así que a bailar se ha dicho papi para la segunda comida literalmente vinimos a una hueca hueca galapagueña estos son de esas huecas que no conoces y que no sabes dónde es si un galapagueño propio no te lo explica y lo más típico que vamos a comer acá es del ceviche de cancha al agua este es el famoso ceviche de cancha al agua que la verdad muchachos solamente lo van a encontrar en las islas galápagos no va a haber otro lugar en el ecuador no va a haber otro lugar en el mundo que encuentren este tipo de ceviche esto sí está súper raro en la cancha al agua me dijeron que era un tipo de molusco o sea es algo súper raro pero es como una prima hermana de la concha se ve como ceviche huele como ceviche la concha ceviche de concha es una sensación súper rara no es tan suave como la concha no es tan suave como el pescado si se le siente durito no tiene para nada más sabor y por ahí por ahí me dijeron que este plato es afrodisíaco es del afrodisíaco galapagueño así que ustedes ya saben mis champions en el caso que vengan y se peguen un ceviche de cancha al agua solamente lo van a encontrar aquí es afrodisíaco es prima hermana de la concha y lo mejor es que te viene acompañado con un platito de patacones belleza de acá y es uno de los mejores platos que ustedes van a conseguir aquí a 12 dólares la verdad no me parece caro porque ese es el costo promedio en la mayor cantidad de ceviches en todo el ecuador y no vean esta dulzura en este platito vean la cantidad de juego que hay en este plato de bolón por si acaso muchachos el bolón cuesta 8 dólares que viene con un juguito de mango no sé si diariamente se peguen juguito de mango pero capaz es jugo del día pero lo más importante es esto hágale no sé si será el bolón no sé si será la carnecita pero tiene un saborcito súper diferente y peculiar que no lo he probado en el resto de provincias hijo de madre creo que el juguito de carne lo es todo porque si te pegas del bolón así seco está rico es diferente pero creo que tienes que mezclarle así como para que sientas todo el sabor en tu boca que vean esto esto como desayuno para empezar el día ufff te deja quieto ready para todas las aventuras algo como para que ustedes también tengan muy en cuenta es que aquí en galápagos ustedes van a encontrar precios aproximadamente desde 5 dólares 12 dólares 20 25 dólares en promedio esos son los platos algo más barato pues yo ya hice un vídeo de cómo ustedes pueden comer barato pero en cuestión de platos eso es lo más barato que pueden encontrar 5 dólares pero eso sí si ustedes van a elegir lugares por el malecón ahí sí les va a costar aproximadamente desde 10 dólares que se puede encontrar hasta para el siguiente lugar mis champions tenemos que ir al otro lado de la isla viniendo al muelle y cruzando en un bote taxi van dejando ahí a la gente tal cual en venecia y ustedes aquí tienen dos opciones una que está por allá y la más cercana que se llama isla grill que es la que vamos a visitar no podemos visitar las dos porque obviamente el presupuesto no alcanza pero con una basta en esta ocasión mi cita va a ser con mi querida madre pero solamente vean esta belleza es un lugar que tranquilamente ustedes pueden comer frente al mar ver el atardecer y si quieres se pega en un chapuzón pero comer con esta vista de los barcos que no sé si se nota con tu pareja o con tu amada madre no tiene precio no 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 destructive no no le no Para las personas que les gusta un poquito la comida de altura, la comida gourmet, aquí ustedes pueden degustar desde cocteles, tragos de autor, ensaladas, entradas, platos fuertes. Y eso sí, los precios rondan entre $16, $17 dólares hasta obviamente lo más alto que puede ser, $25, $30 dólares. Pero eso sí, te vas a llevar a una experiencia exótica. Yo me pedí una mariscada con un risotto de hongos y obviamente acompañado con un vinito. Nada más, vean esta elegancia. Yo soy una persona elegante con poncho bien representante de Ecuador. Así que estas experiencias también valen muchísimo la pena y en un lugar como Bugalapagos, pues a la persona que le traigas acá le vas a llevar una gran sorpresa. Hágale. Mmm, pues sí es todo al grill, suavecito, equilibrado. Son de los sabores que te explotan en la cabeza y dices, uff, de lo que me he perdido. Sinceramente las creaciones en gastronomía cada vez me parecen súper más interesantes, porque todo esto yo no conocía, es la primera vez que como algo así en Galapagos y la verdad que yo sí disfruto esto. Lo bueno de venir a estos lugares y pedir esta clase de comida es que el sabor siempre te va a sorprender, porque cada lugar es distinto, cada chef tiene su creatividad. Y eso la verdad y yo valoro muchísimo, porque si ustedes no degustan esta clase de experiencias, pues no van a tener una opinión seria, concreta y elegante. Otro lugar es una cervecería artesanal 100% galapagueña, pero no les voy a mostrar dónde es, solamente para miembros, que ahorita es nuevo en este canal. Ahí tenemos un grupo de Telegram bien chévere, donde les comparto absolutamente todos los lugares a cual vamos. Así que les invito a unirse y ser miembro y ser un Champion VIP. Otra opción muy interesante, mis queridos, llamados Champions, se llama Almar. También es para la Pi porque sí siento un poquito fancy, un poquito elegante. Me gusta la palabra fancy, pero vamos a ver qué tal. ¡Wow! ¡Vean este lugar! Realmente estos son los lugares que la gente merece la pena que conozcan, porque comer frente al mar es un plus increíble, pero estar comiendo mientras ustedes observan los lobos marinos y las iguanas es otro nivel. Lugar elegante para un chico elegante. El menú se lo presenta de esta manera en una tablita, entradas de snacks, carne, arroz, cocteles, ensaladas, vegetarianos. ¡Vean esta escultura de platos! ¡Wow! Nosotros lo que pedimos fue un pez muy, muy, muy famoso que solamente lo van a encontrar aquí, en Galápagos. Y no, no lo van a encontrar en otro lugar, que es el pez brujo. Es un pez un poquito raro, pero de sabor es una belleza. Es comida ecuatoriana, es comida muy deliciosa, y hay que tener todo el respeto que se merece con esos lobos marinos. Este plato, como ven, es full ecuatoriano, porque tiene un pez brujo ecuatoriano, el arroz moro con queso, el patacón con sal prieta, que le da ese toquecito gurúme. ¡Qué elegancia galapagueña, mis champions! ¡Hágale! ¡Uy, no! Sabor a la parrilla, dulce, suave. Con un vinito blanco, ¡chin, chin! Ah, por si acaso, vino blanco para los mariscos. Recién aprendí hoy. Acabé de probar el arroz moro, y la verdad es el mejor que he probado en mi vida. ¡Hijue! ¡Mmm, qué rico! ¡Mmm, qué buena! No sé si se alcanza a ver, pero el mar está un poco iluminado. Hay tiburones y pececitos que si ustedes echan el ojo, lo vuelve esta experiencia súper mágica. No somos para terminar todo esto, o nos pedimos del postre con un cafecito. Lo único es que a veces hace un poquito de frío. ¡Ah, uy! ¡Qué loco! Esto sí que es sorpresa. Vamos al siguiente lugar. En la noche, ustedes caminando en el malecón van a encontrar full lugares, y hay cualquier tipo de comida. Hay desde sushi, alitas, heladería, cafetería, hasta cerveza artesanal 100% galapagueña. Pero todos esos lugares nosotros estamos mostrando en nuestro grupo privado de los Champions VIP. Solamente si hacen clic en unirse, que ahí estamos compartiendo en un grupo de Telegram todo, 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 todos los lugares. A ver si está bueno, si está malo, y también ahí es una comunidad bien chévere, donde compartimos grandes cosas. Un lugar muy famoso aquí en Santa Cruz era la calle de los kioscos, donde se tomaban toda la calle, y había full gente vendiendo negocios, se veía súper chévere, porque había pescados afuera, la parrilla afuera, y se veía un ambiente de alegría, compartí. Lastimosamente, este es un resultado de la pandemia, porque mandaron a quitar la mayor cantidad de puestos acá, pero incluso pueden encontrar muchos negocios aquí, bastante económicos, y la verdad, muy, pero muy ricos. El siguiente lugar, muchachos, se llama Break Time, y aquí vamos a comer un plato que me dijeron que sí o sí ustedes tienen que comer, pero en temporada. Cuando no es temporada, la verdad, no lo van a encontrar en ningún lugar, y por primera vez de mi vida, voy a probar la langosta. Hijo de madre, qué plantazo. Visualmente, esto se ve como para dos personas, de ley, de ley, de ley, de ley. Pero esto es súper emocionante, porque es la primera vez de mi vida, que voy a comer langosta. Hay muchos restaurantes en televisión que he visto como que tiene langosta, es lo mejor, lo mejor, aquí en Galápagos. La langosta galapagueña la sirven así, arrocito, patacones, menestra, ensalada, y obviamente la langosta ahí. Hay diferentes tamaños, pero esta personal, sinceramente, yo la veo para dos. El costo promedio de un platazo de estos es de 20 a 30 dólares, también va a depender muchísimo del tamaño y del restaurante, pero si ustedes llegan a Galápagos aprovechando la temporada de langosta, pues es un plato que sí o sí ustedes tienen que comer. Ahora ya. ¡Uf! ¡Hijo! ¡Qué loco! El sabor súper intenso. Yo cuando veía a la gente comer esto decía, ¿será tan rico? ¿O exagerarán? Para la gente que le gusta el marisco, este creo que sería un plato estrella, porque no sé si se alcanza a ver, es súper carnoso, a diferencia de los camarones o a diferencia de los langostinos, solamente vean esa carnosidad. Me siento a menos Simpson comiendo su langostita estrella. A las personas que son alérgicas a los mariscos, no sé si puedan comer langosta y si es que no pueden... ¡Chuta! ¡Qué pena! Lo siento, no quiero ser malo, pero realmente eso está full, full, full rico. ¡Qué delciera! ¡Qué ritura! Pero bueno, mis champions, estos han sido los lugares que ustedes pueden comer, pueden pasar a alguien chévere, pueden ver cualquier pasión aquí en Galápagos, específicamente en Santa Cruz. Sé que faltaron muchísimos más, no me avanza la barriga como para mostrarles todo, pero aún así les puedo invitar como para que ustedes vengan, disfruten y yo. Así que con esto yo me despido una vez más diciendo ¡Viva Galápagos! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva la selección! ¡Qué emoción! Ojalá, espero decir eso el próximo partido y no emocionarme anticipadamente. Y ya, con una buena salsita me voy diciendo que sin nada más que decir, recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo, mi chévere, en Galápagos. ¡Viva la selección! ¡Viva la selección! ¡Viva la selección! ¡Viva la selección!